¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches sean todos bienvenidos a esto que es hablando de deporte ya estamos en vivo y en directo nuevamente desde Cuernavaca Morelos para toda la red con lo más importante lo más destacado del mundo de los deportes todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas ya lo tenemos aquí en este espacio su espacio de confianza su espacio donde hay análisis donde hay polémica donde hay previeros culturales información y diversión obviamente aquí en hablando de deporte muchos temas pero sobre todo lo que marca la agenda del día de hoy creo yo y no me va a dejar mentir porque mira nada más los ojos rojos de mi amigo Luis Arturo Cornejo a quien le mando un saludo llore llore porque su boca juniors ha sido eliminado de fea forma el día de hoy allá en Brasil por parte del equipo de Santos el equipo que hizo Pelé famoso pero bueno ya estaremos analizando esto y será final brasileña en la copa libertadores tendremosENDO tendremos tendremos lo de la liga de expansión que se está jugando NFL se lo prometimos ayer hoy lo tendremos y un poquito más un poquito más el día de hoy en este espacio mi querido Luis muy buenas noches qué te puedo decir su equipo Boyca juniors hoy arrastró el prestigio de fea forma buenas noches Iván pues si se deben de quitar estas pequeñas lagrimitas si había mucha mucha expectativa de poder llegar a la final luego después de que había sido un empate de local donde decían que de visitante con un golecito tenía muchas chances pero desde el principio el equipo de Santos de Brasil se fue al frente y ya con esto dieron esas pautas pero bueno como bien lo comentas hay otros temas importantes desde la NFL que ya va a comenzar a las etapas de definición ahora si realmente porque el tema de los comodines podemos decir que fuera como el tema de los repechajes en el fútbol y ahora si ya es el tema de la definición real y directa porque ya están los cuatro equipos divisionales de la NFL y también otros temas que podemos desarrollar y bueno ya observo que y a veces me da gusto que empiece la transmisión y mínimo unas diez personas están observándonos por la por la noche de los views y de las reproducciones mejor ni ni platicamos porque eso eso es algo importante que poco a poco estamos desarrollando y pues bueno que podemos señalar esperar que la gente empiece a interactuar compartir para platicar si quieres hablar el tema de la copa libertadores que es un tema importante pero híjole Iván me está llamando la atención un poco porque el ganador va a llegar muy justo al mundial de clubes sí hay que recordar bueno en la copa final bueno los partidos de final se llevarán la próxima semana ya hay fechas la edición 61 perdón el partido de ida será va a ser un no va a ser un partido ajá es a un solo partido en Maracaná va a ser en Maracaná exactamente el 30 de enero el 30 de enero a las 2 de la tarde hora de México obviamente digo nosotros no prometemos porque no nos robamos la señal pero le estaremos nosotros analizamos nosotros le estaremos llevando aquí en el este los pormenores del partido pero estos compañeros no se roban la señal porque ni se ve ahí ponen ahí este imágenes que híjole que no bueno para qué para qué platicar de cosas que que no no es serio que te pongan ahí algo pareciera como si estuvieran en un videojuego que eso es lo que creen no en un partido real así es así es narrando me gusta narrar los videojuegos bueno el día de ayer River Plate a pesar de que ganó 2 por 0 en Brasil también sobre Palmeiras con un arbitraje polémico el gol que le anularon que no tendría que haber sido anulado un gol legítimo 100% que implicaría el empate a 3 y obviamente con eso se iban a la tanda de penales penales después ya al final quién sabe qué hubiera pasado exactamente ya no sabemos qué hubiera pasado pero ya al final del encuentro un penal ahí que estaba peleando la gente de River Plate para mí no era que no se lo aceptaron no se lo aceptaron digo el penal no ese sí no porque por ahí estaba platicando alguna persona y me decía no pues es que el penal para mí el penal no era el tema el tema del gol anulado de manera escandalosa mal anulado pero bueno eso no exime a River Plate de haber hecho más cosas sobre todo del local que fue donde perdió prácticamente la eliminatoria el local que no juega que sí sabes que no están jugando del Monumental porque lo están remodelando arreglar remodelando que la jugaron en la cancha de independiente y dice mira voy palmeiras aunque no sea favorito puede ser aunque puede ser aunque ahorita ya viendo fríamente el tema Santos yo creo que sí es más favorito Santos por la forma porque en este momento Boca Juniors es más equipo que River Plate creo yo a diferencia de hace dos años no tres años cuando ganaron allá en Madrid en Madrid exactamente que River Plate era no sé si era un poco más equipo pero estaban muy similar y que sí digo fue fue un tema ahí ya muy diferente lo que pasó en aquella vez pero bueno Santos 3 por 0 el día de hoy en un empate a cero que tuvieron en la ida en la cancha de Boca Juniors hace una semana y al final de cuentas también lo platicaba con una persona ayer y me decía ¿tú crees que los equipos mexicanos con esto podrían ir a pelearle? y te voy a decir algo y mucha gente me va a tachar incluso hasta de loco pero yo creo que hay cuatro equipos mexicanos en la actualidad que son mejor planteles que los cuatro equipos que jugaron semifinales y que incluso podrían hacer algo diferente en esta Copa Libertadores y te los menciono Tigres Monterrey América Cruz Azul y yo pondría ahí un escaloncito abajo el equipo de León es un buen equipo pero es un muy buen equipo una nómina pesada sí sí claro pelearon pero es mi opinión pues yo creo que el Cruz Azul no yo no me voy contra América Tigres y Monterrey pero no sé si estás de acuerdo conmigo yo creo que cualquiera de estos cuatro equipos que yo acabo de mencionar bueno digamos que un quinto incluso por ahí el León que estuviera peleando a lo mejor en lugar de Cruz Azul a lo mejor poniéndome de tu lado es que sin lugar a dudas por el estilo de juego tienen más dinámica que los cuatro equipos que jugaron las semifinales de este año en la Copa de Libertadores y pues bueno yo a mí el único tema y yo no sé en el tema y empezando a analizar Iván es el tema del arbitraje porque ahí es donde ahí es donde el tema de los equipos mexicanos van para allá y tras y entonces este ahí es cuando empiezan a pasar las cosas importantes y yo creo que por ahí empezó el tema de que los equipos mexicanos se alejaran pues de se alejaran de la Copa de Libertadores aparte del tema era más el tema económico pero el tema de los arbitrajes siempre ha tenido esas cuestiones yo recuerdo cuando fue la de Cruz Azul Boca Juniors también cuando fue la final de Pumas Boca Juniors en la Copa Sudamericana aquel robo que le hicieron a Santos contra River Plate te acordarás con el arquero Lucchetti si Lucchetti te acordarás digo el mismo América el mismo Guadalajara te acordás también la final bueno el partidazo que quedó marcado para Cuauhtémoc el de América Socaitano contra Socaitano también el árbitro colombiano aquel que fue un desastre Oscar Ruiz exactamente yo creo que es el único tema que se debe de platicar o pactar para que haya más confianza del equipo Cano me parece que la Conebol está feliz de que regresen otra vez los equipes mexicanos por lo que implica obviamente temas monetarios entonces me parece que tiene que ir tiene que ir de la mano para ese tema y también va va también un poquito por el tema de que no sé si va a regresar México a la Copa América puede ser que sí pero de inicio la Copa Libertadores ahora como dirían algunas frases actuales pues Miquel Arreola tendría que estar pactando ya el famoso piso parejo piso parejo pero también recuerdas obvio cuando jugó Tigres Tigre River que ahí fue más cosas del Tuca que no quiso que no que no quiso este pues pelear ese 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 título que tenía otra cosa que que le dio prioridad y entonces ahí 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 es la pregunta ahorita vamos a ver el comportamiento de Tigres en la 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 cuestiones que Tuca Ferretti está manejando por por vida no que sabemos esas cuestiones pero si es interesante Iván y si concuerdo contigo y comentándolo a nuestros amigos para que conozcan el el Boca Juniors ha tenido ahorita algunas intermitencias y bueno también quiero señalar que el Boca Juniors está jugando otro torneo que también el día domingo va a participar en una final en la Copa Maradona en la Copa Maradona entonces este por supuesto era prioritario llegar a la final pero también en el tema te digo porque le doy seguimiento porque sabes que me gusta la prensa le está pegando muy duro a Russo no vi pero mañana vas a ver mañana voy a perder este el 90 minutos ahora que es de ESPN ole y ahora que ya están todos en ESPN que ya Fox es para que la gente dale eso dale eso un breve viario a los hay que recordar a los fanáticos para que se den cuenta por qué no aparece en Fox Sports ahora la Copa Libertadores que era el que tenía los derechos hay que recordar que ya pertenecen a Walt Disney y ambas empresas y por un tema de monopolio Fox Sports ya Sudamérica Fox Sports Argentina Sudamérica así es salieron del aire y solamente quedaron con ESPN y en México los transmite Claro Sports que adquirió los derechos adquirieron los derechos pero y también hay que señalar para Sudamérica los encuentros salen en ESPN Sudamérica porque también entonces y bueno para que es la misma nada más que cambia pero también hay que señalar que ahora todos los comentaristas están en ESPN para que ahí la fanaticada que nos está observando sepa que los comentaristas Diego La Torre Ruggeri Viñolo Mariano Claus todos esos que la gente conoce ahora ya están en ESPN son los cambios que hizo la empresa por este tema de monopolio pero se hizo la preferencia a ESPN en vez de Fox y también esto les empieza a pegar el tema de México Iván porque ya están viendo que tienen que hacer algo al respecto ¿no? Sí exactamente aquí la gente que ya se conecta con nosotros aquí en Los Sánchez saludos top 3 de equipos mexicanos que pelearán o que podrían pelear en la Libertadores coincide con nosotros América Tigres y Monterrey los que él cree que invitarían por temas económicos América Chivas y Cruz y hay que recordar Chivas faltó Chivas ahorita no creo Chivas ahorita creo que no le alcanzaría para tener un cuadro competitivo en la Copa Libertadores porque estaría digo con todo respeto para los amigos bolivianos ecuatorianos yo creo que estaría a ese nivel con el Chivas actual fuiste un poco si fuiste un poco José Pedro porque yo los pondría yo los pondría un poco y le subo el nivel con los chilenos que le pelean a algunos uruguayos pero bueno sí no están en el tapo de unos argentinos este los brasileños de los importantes sí yo lo veo en ocasión pero por nivel como lo comentó el nivel económico por la popularidad que tiene el equipo del Guadalajara pero ahorita creo por la moda es más Tigres el Monterrey y este y la grandeza de la América así que tengo que mencionar eso ahora toca un punto aquí nuestro amigo aquí Los Sánchez ahí en la hermana República de Emiliano Zapata saludos hasta allá saludos nos ve por allá y en otro Breviero Cultural hablando de Copa Libertadores recordarás que cuando México entra a la Copa por allá de 1998 que entró con la Copa Pre-Pre-Pre-Pre-Pre-Pre-Pre-Pre-Pre no primero se hizo una invitación a América y Guadalajara que fueron dos años consecutivos por eso pero fue la adalah pre-libertadores y después fue una pre-pre-libertadores te acordarás que se hacía un un torneo de equipos mexicanos donde llegó imagínate llegó a participar el Morelia con los amigos allá en Michoacán también que nos ven que se enfrentaron en unos cuartos de final octavos de final contra América en la cancha del estadio Azteca así es y donde participó imagínate imagínate como estábamos en ese entonces ya te platicaré algunas historias de ese América 2002 después bueno y ya después hace el tema que tú dices que jugaban la prelibertadores contra los equipos venezolanos así es el equipo deportivo Táchira el Táchira, el Caracas exactamente que era una fase igual de cuatro partidos y se enfrentaban y que generalmente era América, Guadalajara los dos equipos venezolanos y viajaban era casi casi una pertemporada para libertadores de los equipos mexicanos y ya después entraban de manera directa ahora si por invitación te acordarás que estuvo América fue Cruz Azul América llega en el año 2000 a la copa semifinal de copa libertadores contra Bocaño de Caetano no, primero contra Boca Juniors porque ellos en la semifinal cuando Carlos Hermosillo no hace bien la marca y se le cuela ahí a Antonio Barijo no Walter Samuel Walter Samuel, perdón, sí si tienes razón correcto pero bueno, en ese equipo está Barijo Chicho Serna Riquelme Barijo Córdoba Córdoba, no que era el equipo de Carlos Bianchi Christian Traverso los hermanos Esqueloto Uy Barra no, otro nivel sí que fue campeón y luego ya después fue campeón en el Boca Juniors contra el Palmeiras contra Palmeiras contra Palmeiras contra Palmeiras al siguiente año va la final llegó al Cruz Azul contra Boca Juniors así es después llegaron nuevamente a América llega a semifinales y después de ahí hay una brecha porque quedan equipos mexicanos Chivas que incluso llega una final contra el Inter de Porto Alegre ¿te acuerdas? Inter así es cuando fue pero bueno también quiero hacerte recordar que llegaron equipos como en Toluca porque yo fui a ver al Toluca Boca Juniors en Boca Juniors exactamente así es Toluca Morelia Universidad Nacional Pachuca también después de bueno te la voy a poner te voy a poner un torito después de la sudamericana te voy a poner un torito a ver venga venga a ver si es cierto dos equipos mexicanos uno de muy al norte y uno de muy al sur que jugaron Copa Libertadores creo que el Jaguares ¿no? exacto ese es el primero y el otro ese es el del sur y el del norte aquí hijo muy al norte muy al norte ese sí se la puse brava que los equipos se quejaban por el viaje y por la cancha cancha sintética sí única solos exactamente solos de Tijuana que también que también estuvo a punto de y llegaron a semifinales ajá que perdió ahí por culpa del Riascos de hubiera Riascos exactamente imagínate o sea los Jaguares de Chiapas llegaron a la Copa Libertadores los Jaguares de Chiapas así es imagínate o sea esa la gente ni se acordaba está bien que estuvo Jackson Martínez exactamente Jackson estuvo no recuerdo si fue en la época de Cabañas no ya estaba con América no ya estaba con América pero imagínate estamos hablando ya de los cuatro grandes ya jugaban América Cruz Azul Chivas Pumas Toluca Jaguares Cholos Tijuana León también estuvo en los Libertadores León estuvo en Copa Libertadores una de las últimas de Copa Libertadores recién había ascendido te acordarás este no recuerdo de Monterrey si jugó Copa Libertadores Tigre sí digo perdió la sequella final contra River Plate pero no recuerdo el único que me queda la duda es Monterrey si jugó alguna Copa Libertadores sobre todo en aquel equipo no creo que no no jugó Mundial de Clubes y con Kaká no Libertadores no entonces imagínate ahí está Morelia sí gola Morelia Morelia sí gola Libertadores con Alex Fernández ¿te acuerdas? como no te digo que fue esa contra el América contra el América cuando gana estaba el Tato Noriega todavía exacto que les mete un gol a la América ajá y bueno ahí está y pues bueno te acuerdas te acuerdas y te acuerdas de las primeras esa que hablabas de la Copa Pre porque también me acuerdo un partido que le ganó el River Plate que ahí te va ¿te ha visto tu permiso cultural? échamelo échamelo ¿me permites? sí claro bueno jugó no me acuerdo el año América contra este contra River Plate y fue una ocasión que Santiago Solari jugó con el River Plate y le ganó a la América en el Monumental de Núñez en el Monumental de Núñez y también vino aquí al Estadesteca fue de las primeras veces que Solari vino aquí a México en el 2004 2005 no 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 porque fue en el 99 así es porque en el equipo América le va el otro River Plate había refuerzos y uno de ellos era Antonio Mohamed cuando juega Mohamed con América fue en el 99 es correcto ¿ahí para qué? así que entonces para que la gente sepa Santiago Solari fue de las primeras que estuvo aquí en México y jugó contra el América en esa Copa Libertadores así es exactamente pero bueno y bueno y para terminar ese revío cultural si usted recuerda ese partido del América contra el River Plate se tuvo que posponer o sea ya estaban ahí pero hubo una bronca y tuvieron que esperar una semana que vinieron y regresaron para el partido y que se si te acuerdas fue un tema del árbitro que que llega el América que llega el América a Buenos Aires se tendría que jugar en martes se tuvieron que quedar un día más y se juega al otro día el miércoles es correcto es correcto es que no me acuerdo si fue al otro día o se fueron y regresaron ese fue ese fue de River Plate aquí en México y después al siguiente a la vuelta fue cuando pasa esa situación de que no jugar es correcto que no jugar y el tema fue que el tema fue que Solari le metió un gol al América allá en Buenos Aires allá en Núñez allá en Buenos Aires en Núñez así es pero bueno esperemos que la gente recuerde estos estos datos importantes y pues bueno ahora no me acuerdo porque cuál va a ser el proceso Iván para que lleguen los equipos en mi caso a la Libertadores los campeones los primeros o cómo va a ser los campeones van a la CONCACAF los cuatro primeros bueno campeones o campeones van a CONCACAF después están los primeros cuatro equipos mejor clasificados en el año por puntos siempre y cuando no sean campeones van a la Libertadores exactamente siempre y cuando no sean campeones van a la Libertadores y los siguientes cuatro equipos siempre y cuando también mejor clasificados no sean campeones van a la Sudamericana entonces ahí viene una preguntita será cuál va a ser el interés de los equipos ser campeón para llegar al Mundial de Clubes o jugártela ahí ir a la Libertadores que también te acordarás que fue un tema que se platicó se platicó en algún tiempo cuando se decía el campeón va el campeón va a Copa Libertadores el subcampeón tendría que jugar una especie de repechaje para llegar y cuando mandaban a los otros equipos a la CONCACAF y es que me parece que va a regresar a este tema Iván cuál va a ser si un equipo mexicano es campeón de la Libertadores qué va a pasar son de esos temas que hay que checar por qué porque le quita según un lugar al equipo de CONMEBOL que según es el que tiene el pase y entonces ahí viene otra vez ese problema no sé qué cuál sería la forma de cómo el acuerdo te acuerdas exactamente porque te acuerdas cuando fue el de creo que el que hizo más rido fue cuando cuando el el Guadalajara perdió con el Inter que según decía no para qué jugamos que de todos modos no vamos a llegar al mundial de clubes que decían que ganara el equipo este mexicano iba a ir el equipo de CONMEBOL al mundial de clubes entonces y también te acuerdas que en aquella final cruzó contra el Boca Juniors que decían igual la Copa Intercontinental se jugaba en aquellos años que Boca Juniors aunque la perdiera ellos iban a jugar en aquel entonces jugaron contra el Real Madrid correcto y que el Boca Juniors ganó le ganó 2-0 al Real Madrid así es bueno ya nada más la verdad ya me puse bien contento de estar recordando y para que vean las personas esto importante y pues bueno todo comenzó en el origen de que perdieron estos dos equipos importantes que tienen muchísimas más importancia que con todo respeto el Santos y el Palmeiras porque ya todo el mundo estaba gozando otra final Boca-River que nada más había dado nada más había dado una vez que fue el tema ahí especial cuando fue allá en Madrid de España Madrid exactamente bueno ya nada más para ir cerrando este tema es el Atlas te acordarás también ahorita aquí Irving que jugaba unos partidazos en el Estadio Jalisco con la Volpe con la Volpe también recuerdo cuando también cuando fue el Boca Juniors jugar a al Jalisco con este con el Atlas y obvio con el recordadísimo Palermo en el 2005 no si Palermo pues recordadísimo del 2005 de la goleada que le metió el Guadalajara al Boca Juniors en el Estadio Jalisco el 4-0 así es con una actuación soberbia del Bofo Bautista con el escopitaco del Chivo Benítez así es pero recuerdas quien fue este y ese tema de los refuerzos refuerzos recuerdas quien fue el portero del Boca de Guadalajara perdón en la bombonera claro que si el flamante portero titular del Cruz Azul y campeón olímpico JJ Corona es correcto que este que me acuerdo que Osvaldo creo que ya se iba al mundial o no cosas así que lo trajeron de refuerzo exactamente y bueno si hablamos te acordarás en aquel partido de cuando pierde América contra Boca Juniors bueno que gana América 3-1 pero pierde el pase te acuerdas del portero quien era en ese América supuesto a ver Cristian Martínez exactamente Cristian Martínez y luego llegó a parar en algún partido Alberto Becerra Alberto Becerra que también le hizo bien también exactamente que jugara ahí bueno hasta Hugo Pineda llegó a jugar todavía te acordarás Copa Libertadores si fue a jugar Copa Libertadores ahí pues era Ríos el titular no me acuerdo que jugó también algunos partidos si si pero pero bueno y híjole es que aquí sabrán muchísimo pueden seguir yo me acuerdo que lo vi en vivo iba en un partido y remembrando al Santos de Brasil contra el Curso Azul de Copa Libertadores y y hay que verlo hay que checar en YouTube pero Francisco Palencia si es de los mejores goles que ha hecho en su carrera ahí está con la tarea exactamente contra el Santos de Brasil pero no me acuerdo si fue en la cancha de la Azteca o todavía fue en el Azul porque recordás que después se enfrentó a River Plate no ahora sí que hay discúlpame Iván que yo estuve en la cancha ah no por eso te digo fue en la Azteca porque después que hicieron esta situación de que si jugaba o no jugaba por la cervecera etcétera y te lo recuerdo que quedaron dos dos porque ese partido lo tengo como si fuera ayer que después fue el con River un golazo no fue en una copa de libertadores después la de River esa fue otra fue en el que se avientan los tres contra River contra Rosario y contra Boca y contra el Boca no pero esta fue una copa de libertades creo unos cuartos de fin o algo así Santos de Brasil contra el Cruz Azul y te digo Palencia metió un golazo y al final del partido quedan dos dos porque si te acuerdas de Robinho Robinho vino en esa selección Alex y el otro Diego Alex Diego Robinho exactamente entonces ahí ya ya párale le estás dando información ya es mucho ya es mucho bueno nada más confirmar que el partido es el 30 de enero en Maracaná a un solo partido a un solo juego a las 2 de la tarde y algo una final brasileña algo que no se veía desde el 2006 cuando el Inter de Puerto Liga y Sao Paulo se enfrentaron en la final Santos ha sido campeón dos veces en 62 y 63 perdón tres veces estas dos últimas con Pelé en el 62 y 63 y en el 2011 volvió a ser campeón precisamente y también otro perviario perdió una final contra el Santos de Brasil el Santos de Brasil perdió una final perdón contra el Boca Juniors también hace poco así es exactamente y bueno del otro lado Palmeiras que regresa que regresa también y ha sido campeón una sola vez en 1999 cuando le ganó a Deportivo Cali así es va a jugar su sexta final ha perdido no ha jugado con el Boca Juniors perdió cuatro exactamente aquella que estaba recordando del año 2001 cuando no del 2000 que perdió en penales así es en los 2000 que perdió en penales con el Boca Juniors así es entonces ahí está el tema de la Copa Libertadores favorito Luis yo creo que por lo que observé el Santos pero pues bueno este habrá que ver porque que le pegaran al Palmeiras de local eso fue importante entonces yo considero que el Santos puede puede alzarse con con esta Copa y pues bueno con eso creo que ya se completa el cuadro para el Mundial de Clubes es el único que falta exactamente y como dices va a llegar justo porque la final es el día 30 y el Mundial de Clubes el Mundial de Clubes empieza dos días después el primero de febrero el primero pero acuérdate que a los a los esos dos equipos al Santos y al Bayern los enfrentan hasta las semifinales exactamente que sería hasta el día cuatro yo creo que sería una semana después hasta el día cuatro ajá entonces pero bueno llega justo ya el último comentario de Irving que dice le gusta la idea de que equipos mexicanos regresen a este tipo de competencias pero la realidad es que el arbitraje en esta en este tipo de justas hacia el fútbol mexicano siempre ha sido pésimo exactamente claro así lo que estamos repitiendo lo dice mis zorros en la sudamericana por favor bueno ya dijimos que en la copa libertadores el atlas revolucionó te acuerdas con la volve cuando estaba Cepeda Osorio 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 el negro Almirón no recuerdo si también llegó a estar con ellos o ya estaba en Morelia pero bueno que no le cuentes el negro jugó copa libertadores con algunos de ellos bueno de Morelia seguro del atlas estoy haciendo memoria pero bueno también era un equipazo ese atlas de la volve pues el de la volve que fue ahí fue con la revolucionada el atlas de la volve que después llegaron a la final contra el Toluca y que la pierden en penales así es el penal del Chato Rodríguez fallado pero bueno ahí está el tema Miquel Luis Copa Libertadores el día de hoy próximo dentro de dos semanas estaremos viendo la final nuevamente de la copa bueno seguimos ya nada más para cerrar el tema del fútbol la liga de expansión resultados de el día ah mira Diego Colotto Bruno Marioni el negro Medina bueno Marioni y Colotto pero eso fue cuando jugaron cuando jugó el Boca Juniors contra ellos exactamente que Palermo les metió un golazo ahí en la en este en el Jalisco ahí a Colotto a Marioni exacto sí 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 y bueno vamos con la liga de expansión te decía resultados del día todavía con algunos juegos por disputarse y bueno recordar nada más el tema de la de que la liga de expansión por situaciones de la liga de la federación se juega martes miércoles sábado y domingo y domingo buenos días esos son los temas ahora hay partidos que están pospuestos ahorita por el tema de COVID uno de ellos es el Morelia contra Tampico recordar que Morelia tuvo casos varios casos de COVID por eso se ha pospuesto este juego pero bueno los que están hasta ahorita es Celaya y Tepatitlán empataron a uno Pumas Tabasco pierde uno por cero ante el equipo de el Tapatío Tapatío Mineros y Dorados uno por uno el equipo de Correcaminos gana tres por cero sobre el equipo del Chaco Jiménez el equipo de Cancún partido que acaba de terminar hace instantes Atlante el subcampeón y Cimarrones empatan a uno que terminó en bronca gol de último minuto del equipo de Cimarrones para el día domingo por la tarde estará la UDG ante el Coyotes de Tlaxcala y les decíamos los dos partidos suspendidos por temas de COVID el Morelia contra el campeón contra el Tampico Madero y el equipo de Mérida ante el equipo de Oaxaca son los dos partidos que están o que quedarán pendientes el de Morelia se jugará el 23 de enero la próxima semana y el partido de Mérida contra Alebrijes el próximo 5 de febrero en el Carlos Iturralde de Mérida Yucatán aquí nada más reiterando que estamos dando toda la información de todo el fútbol mexicano de la avalado por la federación y eso es importante para que la gente vea desafortunadamente todavía no sigue teniendo ese interés por el tema de que no hay ascenso pero me parece que están consolidando algunos equipos y bueno también ya empiezan a haber rumores porque de otras franquicias que puede haber una una que está escuchando muy bien el tema de Veracruz ya está necesitan información bueno por encima de la información que ya se ha manejado y es oficial el regreso del club Veracruz para la próxima temporada de los tiburones rojos el original los que conocemos exactamente nada que ver con Fidel Curi no no tu club Veracruzano y tiburón rojo que es que tiene nombre o Atlético tiburón veracruzano del sagrado corazón de la jaiva brava no sé qué tiburones rojos de Veracruz así es el estadio Pirata Fuente el estadio Pirata Fuente no hay esos estadios que engordo que nada que sí y tiene el apoyo del gobierno del estado por parte de Cuitlavo García el gobernador de Veracruz y obviamente por el municipio de Veracruz y el municipio de Boca del Río que es donde está el estadio que tiene una situación especial el estadio que está una parte en el municipio de Boca del Río así como en el Tampico Madero exactamente igual entonces bueno sí habrá equipo de Veracruz para la próxima temporada allá en la liga de expansión ojo con eso expansión hay noticias todavía vamos a ir desmenuzando durante los próximos meses porque habrá noticias para el fútbol morelense señor ojalá Dios quiera usted no es el señor exclusivo es el señor información no exclusivas sí tenía algunas pero no el tema del fútbol la información fluye aquí no yo le voy a decir quién es un señor exclusiva si hay que reconocerle de veras David Medrano ah bueno John Southcliffe que él se atrevió a decir que Solari iba a llegar a la América dijo la información a las 12 de la noche y al otro día se fue cierto entonces ahí sí son exclusivas John Southcliffe otro que también se avienta exclusivas nuestro amigo John Leonecanda me parece que sí son exclusivas las de veras no así como tú que te avientas exclusivas es información es información pero bueno ahí está el tema de la liga de expansión mañana hablaremos un poquito de la liga femenil hay que recordar también hay que hablar del fútbol la liga MX femenil y bueno ahí también hay muchísimas hay futbolistas para darles un seguimiento daremos una lista mañana de las jugadoras que están participando que son del estado los que están registradas exactamente con qué equipos y ya daremos cuenta de su participación y bueno vámonos con la post temporada de la NFL mi querido Luis Arturo porque ya se está poniendo bueno ya lo dijo usted terminó la ronda de comodines durante el fin de semana ya están los ocho equipos que estarán disputando los juegos divisionales la siguiente semana se estará jugando el tema de las series de campeonato y irnos hasta el mes de febrero con el Super Bowl el Super Super Domingo Super Domingo que bueno será este año sui generis porque bueno también el tema del público estará limitado y restringido pero bueno dos equipos no perdón dos divisiones mi querido Luis cuatro encuentros importantes interesantes Green Bay contra Los Ángeles si Luis así es los carneros y ese va a ser el primer partido para que la gente sepa darle la información así es va a ser el partido que va a comenzar a las tres y media de la tarde el día sábado 16 de enero a las tres de la tarde y donde el equipo de Green Bay que ahora sí ya entra en acción por ser el primer lugar de toda la de la conferencia tuvo descanso la semana anterior y ahora sí va a enfrentarse como tú bien dijiste a los carneros de Los Ángeles me parece que va a ser un buen encuentro porque carneros se vio bien ganándole a los halcones marinos en un encuentro importante desafortunadamente perdieron a su coreback titular y entró Goff que lo hizo muy bien pero la figura de Aaron Rogers y su y su equipo me parece que pueden hacer algo importante y nada más ahí le va su datito este sobrevío cultural su datito para que la gente conozca dice Green Bay solo es número uno en este en puntaje en score y dice contra este los primeros de la defensiva entonces va a ser los número uno de la ofensiva contra los número uno de la defensiva entonces va a ser un partido importante recuerda que muchas veces dicen que los equipos que anotan mucho ganan partidos pero los equipos que defienden bien son los que ganan los campeonatos entonces vamos a ver cómo se va a dar ese encuentro me parece parejo híjole no me quiero aventar a dar un pronóstico porque yo creo que este el equipo de los ángeles puede dar la sorpresa pero otro tema que influye para seguir dando el análisis el tema del del clima Iván porque como es en un clima muy frío también influye mucho porque la diferencia de los ángeles que es un clima caluroso también eso mucho eso de mucho le influye al equipo de los carreros exactamente sí tú qué opinas de ese partido Iván yo creo como bien lo dices se enfrentan dos de los equipos más importantes en cuanto al estilo de juego la mejor ofensiva obviamente el de Green Bay contra la mejor defensiva sin lugar a dudas el tema de tener de haber descansado una semana te da para poder ver la situación del juego de planear jugadas en específico para enfrentar a la mejor defensiva de todo el torneo pero Green Bay podría atravesar por ese tema de la inactividad durante estas 15 días hay que recordar que bueno también el tema de los entrenamientos no son iguales como en años anteriores por la situación del COVID y como lo dices yo creo yo creo que puede ser que Los Ángeles dé una sorpresa durante este fin de semana porque como dices las defensivas han ganado campeonatos y ahí están los hechos durante pues la historia ¿no? del trofeo Vince Lombardi incluso yo hasta me atrevería a ir más allá que Los Ángeles podría estar disputando el super juego el super domingo el super juego es correcto es correcto puede ser ese comentario pero bueno ese es primer partido para el día sábado a las 3 de la tarde y para posteriormente llegar al partido ahora de la conferencia americana el mismo día sábado a las 7 y cuarto de la tarde el equipo de Los Cuervos de Baltimore visita al equipo de Los Bits de Búfalo el equipo de Búfalo Iván déjame comentarte que es sorpresivo porque tenía muchísimos años que no llegaba a un partido de postemporada y acto seguido tenía muchísimos años que no ganaba un partido como lo hizo la semana anterior que eran cerca de 30 años que no ganaban un partido es correcto la última vez que ganaron estaba bajo la tutela los controles de Jim Kelly un coreback histórico dentro de la perdón de la NFL y pues bueno ahora de los datitos dice Búfalo tiene un récord de 11 ganados 3 perdidos de local en toda su historia entonces tiene un buen récord el equipo de los cuervos del Baltimore también se vio bien en este último encuentro venció a los titanes de Tennessee y va a ser un duelo importante en el tema de los corebacks Iván ¿por qué? porque Josh Allen del equipo de Búfalo se está viendo bien a pesar de que es más sensato que la Mark Jackson en el sentido de que la Mark Jackson es un coreback espectacular que rompe muy fácilmente la bolsa de protección para hacer corridas espectaculares pero con el riesgo de que lo golpean mucho entonces esa es su fortaleza que tiene el equipo de Baltimore con su coreback pero el equipo de los Bills está muy motivado a pesar de a pesar también hay que mencionar que tuvo un mejor récord están considerados como los número dos de toda la de la conferencia americana entonces a mí me parece por el tema de la de la localía me parece que Búfalo tiene un poquito más de ventaja que los cuervos de Baltimore sí la localía va a pesar porque Búfalo también es muy frío y ya en la noche no sé no he visto pero también puede haber mucho riesgo de nieve Iván sí exactamente sobre todo porque como dices en esta temporada Búfalo tuvo siete y uno de local siete ganados y uno y el equipo de Baltimore de visitante tuvo seis dos seis ganados dos perdidos así es es un encuentro también muy parejo estadísticas muy similares y por ejemplo nada más para que te des una idea Búfalo anotó quinientos un puntos durante todo el torneo y el equipo de Baltimore cuatrocientos sesenta y ocho o sea hay una diferencia ahí no tan grande pero bueno que puede ser significativa sobre todo por el tema que decías de quién pueda anotar más en este caso obviamente ahí la ventaja la tiene Búfalo que la condición del frío también es una condición que puede beneficiarle a ellos y que bueno ahí podría ser que por este todos estos factores que te digo tanto la localía como el tema de anotar en cuanto a carreras o a yardas por tierra eso podría ser el factor yardas por tierra puede ser el factor para que Bills avance es correcto tienes toda la razón yo concuerdo hoy contigo que los Bills pueden llegar al partido de la final de la conferencia americana y pues bueno esos son los partidos del sábado y ya para el día domingo diecisiete de enero a partir de las dos de la tarde el otro encuentro de la conferencia americana donde donde el equipo campeón del Super Bowl anterior los jefes de Kansas City se enfrentarán contra los sorpresivos cafés de Cleveland que vienen de ganarle al equipo de Pittsburgh de una manera contundente pero super favorito al equipo de los jefes por varios factores primero son los campeones actuales segundo tienen un coreback muy bueno que fue el MVP de la temporada pasada en el Super Bowl que estamos hablando de Patrick Mahomes tiene un equipo importante conjuntado pero ahí te va el dato Iván de este partido Andy Reid Andy Reid el coach del equipo de los cafés tiene una marca de siete cero como head coach contra el equipo de Cleveland o sea que el equipo de Cleveland no le puede ganar al coach Andy Reid o sea ahora el tema de los jefes entonces a mí me parece que es la serie más dispareja a pesar de que vienen jugando bien y motivados por haberle ganado a Pittsburgh que con todo respeto a Pittsburgh nada más fue un espejismo eso del récord que tuvo de más partidos seguidos invicto pero al final de cuentas se desinfló y pues bueno yo creo también que la localía va a pesar muchísimo y como te lo comento para mí yo considero que es el partido más disparejo y entonces viendo este tema yo creo que la final de la conferencia americana para un servidor y ahí se lo apuntamos para ver si se cumplen nuestros pronósticos mis pronósticos perdón es los cafés de los cuáles cafés los cafés de Kansas City los jefes de Kansas City contra los Bill de Buffalo va a ser la final de la conferencia americana si puede ser puede ser el tema sobre todo por también el tema de las yardas por aire que puede conseguir Kansas City con así es tiene bueno si tiene tiene un buen ofensiva por aire es un equipo que le gusta ir por arriba y sobre todo también como lo dices el tema de que es el actual campeón buscará estar nuevamente para repetir en el campeonato y bueno también es Kansas City que tuvo una marca de 6-2 como local y en los cafés de Cleveland que tuvieron 5 ganados y 3 perdidos de manera de visitantes que también en ese factor pues no hay mayor problema pero como dices si es disparejo sobre todo por los factores ya que tú acabas de comentar y en el último juego Miquel Luis el domingo los que buscan estar como a las 5-40 de la tarde 5-40 y los que buscan estar como anfitriones del Super Bowl los bucaneros de Tampa enfrentando a los Santos de Nueva Orleans también considero que es una serie me parece que esta es la serie más pareja de todos los encuentros divisionales porque porque los bucaneros como tú bien lo estás comentando tienen una motivación importante ya que el Super Bowl va a ser en su casa entonces hay ese incentivo extra para poder llegar al máximo encuentro que se va a llevar a cabo el próximo 7 de febrero allá como lo comentamos en el campo de los Tampa Bay bucaneros pero bueno ahora vamos a hablar de este encuentro que se va a necesitar como lo comenté el día domingo a las 5-40 de la tarde ahora el Centro de México va a ser el comienzo que tienen un encuentro difícil los bucaneros de Tampa Bay como bien lo sabemos están comandados por el coreback veterano que regresó del retiro para poder emprender esta nueva aventura estamos hablando de Tom Brady que ya tiene seis anillos de Super Bowl y pues bueno Tom Brady de coreback luego tienen de como se llama a la cerrada a su mejor amigo a Ron Gronkowski y luego tienen también de receptor Antonio Brown que también es un amigo conocido para él que estuvieron en los Patriotas pues son sus armas importantes para poder competir contra los Santos de Nuevo Orleans los Santos de Nuevo Orleans quienes vienen con un coreback importante también ya veterano como lo es Drew Brees van a querer este dar todo para poder quitarle este sueño que tiene Tom Brady para poder llegar al supertazón pero como yo te lo digo es el encuentro más parejo a mí me parece la clave de este tema el equipo que cometa más errores es el que va a tener este que sucumbir en esta ocasión y a qué me refiero que a lo mejor pueden cometer un error a su cuenta un balón suelto una intercepción pero el tema es si el equipo contrario la capitaliza me parece que ahí está la clave porque como te lo estoy comentando es un equipo es un partido muy parejo donde va a ser como tú bien lo comentaste hace un momento un duelo de ofensivas por puro aire sí sobre todo porque son corebacks como lo comentaste que ya están probados el tema de Brady con Breeze son más que probados que tienen ya capacidad importante sobre todo al momento de lanzar por aire ese sería también un factor importante y sobre todo como dices el que tenga menos errores en el que sus defensivas traten lo menos posible de que le lleguen a los corebacks en esas bolsas de protección ese será un factor fundamental así es que este partido sería el más atractivo de los cuatro digo no digo que los otros los otros tres no lo sean pero este tiene esa esa característica de enfrentar nuevamente a unos corebacks de calidad probada y aquí entonces estaríamos diciendo que mi quiero Luis sería la final de conferencia Tampa Bay en contra de los cuervos perdón de Los Angeles Rams o Green Bay ok yo digo que va a ser Green Bay contra Tampa Bay y el otro ya te le dije cantado el strike los Bills contra los Chiefs y de ahí nosotros yo podría estar mi final yo creo ser Tampa contra el Chiefs sería la final soñada sería una muy buena final nuestra gente Tampa de local y contra el campeón tendría una motivación excepcional para que pudiera haber algo importante en este Super Bowl demasiado atípico para para todos en este año 2021 la edición es 55 del Super Bowl 35 ¿no? 55 55 es correcto 55 es correcto ahí le estaremos dando cuenta ya en los próximos días también de lo que pase en los Estados Unidos el día lunes y bueno ya por último para ir despidiendo esta transmisión que ya está a punto de cumplir su hora los Juegos Olímpicos dicen que no se van a echar para atrás el presidente del comité olímpico perdón del comité organizador de los Juegos Yoshiro Omori pidió a toda la población de Japón calmarse relajarse estar tranquilos ya que todavía está puesta la idea de que se realicen los Juegos Olímpicos a 6 meses de su fecha crucial hay que recordar que en días pasados se dio una encuesta en el cual decía que el 80% de la población en Tokio y bueno prácticamente Japón decía o deseaba que los Juegos Olímpicos fueran cancelados pero Yoshiro Mori hoy dijo que todo marcha muy bien para que el próximo 23 de Julio la llama olímpica encienda el pebetero en el estadio olímpico de Tokio y bueno sobre todo porque los 15 mil deportistas olímpicos y paralímpicos que van a participar en estos Juegos pues ya va a haber una tendencia hacia el tema de las vacunas en el mundo así es que buena el mensaje bueno el mensaje de Yoshiro Mori el presidente del comité organizado de los Juegos Olímpicos pide calma pide serenidad y esto da obviamente pues una luz de esperanza para que los Juegos en definitiva no se cancelen si es eso es lo que estamos en la expectativa como lo comentamos de ayer iba a empezar a decir a flajo que sí que no pero bueno yo creo que lo más importante es empezar con el tema de desarrollo yo creo que vamos a empezar a ver si sí ya algo más real Iván si se empiezan las competencias de los Prolímpicos que faltan exactamente de las competencias que faltan para llegar para que se armen ya bien las delegaciones porque todavía no tenemos ahorita en este momento no tenemos esa claridad entonces yo creo que hay que empezar a ver por ejemplo con la delegación mexicana si ya empiezan a ver este tipo de competencias porque hay muchas que faltan entonces yo yo creo que ahí van para mí considero que es el momento real donde podemos ilusionarnos y poder decir si va a haber Juegos Olímpicos o qué va a pasar ¿no? Sí exactamente nada más contener como bien dices esos primeros Juegos Preolímpicos los clasificatorios los clasificatorios desde ahí ya sabremos cómo será la tendencia ¿no? hacia el hacia los Juegos Olímpicos hacia el mes de julio en donde se disputará el la edición dos mil veintidós dos mil veintiuno ahora de los Juegos Olímpicos así que bueno el tema del día de hoy bueno por último mi querido Luis los resultados de los torneos que se están jugando en el tenis ya hay los primeros campeones de este año Alex de Miñáur ganó su cuarto título individual al ganar allá en Antalya en Antalya en Túnez en Túnez exactamente a Alexander Bubic que se retiró hay que recordar este este tenista que se retiró 2-0 y y se acabó y se acabó exactamente que este este tenista que hemos visto aquí en el Morelos Open y también en Delray Beach que Sebastián Corda pues no no pudo levantar el título y 6-3 6-3 perdió Jurkacz es el Jurkacz de Polonia el polaco exactamente quien levanta el título allá en Delray Beach en los Estados Unidos y bueno también este rápido señalar que ya se terminó el tema de las calificaciones allá en en Dubai ya hay calificados a este como se llama Australia de lo que estoy observando aquí rápidamente veo a a a a a Bernard Tomic el australiano que lo conocemos que lo hemos visto en Acapulco de los más destacados te voy a decir de los más destacados ahí me llamó la atención también esta Garbino Muguruza que estuvo en la calificación no si no no ahí si disculpa pero no a ver dejame disculpa pero no el otro destacado es un joven este español que es la nueva sensación del tenis español que se llama Carlos Alcaraz que ha ganado varios challengers ya también va a ser su primera actuación dentro del Grand Land porque ya ganó la calificación para llegar a este a este torneo importante hay que poner atención te lo repito y me ababos también eso sí porque Carlos Alcaraz como te digo si es correcto y ahí es así te doy la la este como si la estrellita Sara Errani una vía conocida para los dos que la hemos observado en Acapulco si ya ya tiene su lugar para el torneo de Australia como tú bien le dijiste la otra jugadora la húngara Timia Babos que también ha participado tanto en Acapulco como en Monterrey también ya ganó su lugar para llegar a Australia y pues bueno Iván vamos a vamos a ver cómo se empieza a desarrollar este torneo todavía va a faltar este otros 15 días porque va a empezar el 30 el 30 de enero todavía la semana que entra va a haber algunos torneos aquí hice Melbourne pero no sé dónde se van a desarrollar entonces todavía vamos a esperar cómo va a ser la próxima semana el desempeño del tenis y pues bueno Iván me parece aquí el tema que platicamos y pues bueno lo observé hace rato en una publicación donde señala que Renata Sarasúa va a jugar un torneo en Georgia para seguir con esta cuestión de los torneos pero otra cosa que me llama la atención después de este torneo el que le va a seguir para ella va a ser ya los de México entonces va a parar un ratito va a parar un necesito exactamente un necesito y eso le puede afectar veremos cómo se le se desarrolla la mexicana allá en los torneos que se le vienen pues mi querido Luis vámonos porque ya es noche y la gente también hay que dejarla descansar así es ya es momento de descansar te agradezco mucho el que podamos haber platicado el día de hoy la verdad estoy bien contento porque el tema de la Copa Libertadores quedé sorprendido de la capacidad de la información que tenemos de todo este bagaje que hemos estudiado la verdad es importante hacer este tipo de situaciones y pues bueno también te quiero comentar y mandarle un saludo de este espacio porque sé que nos ve es cumpleaños de mi presidenta de la Federación de Canadá de Karate le mando un saludo y le deseo así es y le deseo lo mejor hoy por ser el día de su cumpleaños y pues bueno vamos a ver cómo se va a desarrollar el Karate porque ya creo que ya van a empezar algunos torneos y pues bueno me da gusto que una persona que conozcamos y que trabaja no me da nada importante pues esté en ese cargo Iván muchísimas gracias nos veremos mañana nos vemos el día de mañana y saludos a la buena Samantha y también a nuestra amiga Alma Montiel que el día de ayer fue su cumpleaños así es también se me olvidó ayer la saludé pero se me olvidó ahorita ahí está también saludarle a todos a todos los que comparten esta transmisión muchísimas gracias Luis Arturo Cornejo Iván Amaro se despiden de ustedes pásenla bien que tenga una excelente noche nos vemos mañana aquí a las 10.30 de la noche con más hablando de deporte chau 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 Gracias por ver el video.